Hola, bienvenidos al sorteo 5991, estamos en Cafeterito Noche y para hoy domingo 28 de noviembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda, en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar su suerte facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios, y aquí los invito a estar atentos al resultado y tenemos ganado el número 7013, lo verificamos juntos, aquí está el ganador, número 7013, 7013, número ganador, delegado eso es correcto, el resultado es correcto, gracias, felicidades a todos, hoy saludamos a los apostadores en Chinchina, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.